Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. La Iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor, con esta fiesta que ha venido a enriquecer notablemente el tiempo de la Navidad. La liturgia de este día nos invita a reflexionar sobre el significado del bautismo del Señor, como un hecho de gran trascendencia para nosotros los cristianos. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacemos a una vida singul. No hay que confirmar, hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación. Estén con todos ustedes. Sí, con su espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar esta fiesta del bautismo del Señor, con el que se concluye todo el tiempo de Navidad. Estamos después de iniciado ya el año 2016, ahora comienza toda la etapa del ministerio y la vida pública de Jesús. Comienza con este acontecimiento, este don del Espíritu, este don que lo unge a Jesús y lo llena de poder. Vamos entonces para poder celebrar esta fiesta, entrar en nosotros mismos y reconocer delante de Dios y delante de la comunidad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, De nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amados Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Tú solo eres santo Tú solo el altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amados Oremos Señor Dios nuestro Cuyo Hijo se manifestó en la realidad de nuestra carne Concédenos poder ser transformados interiormente A imagen de Aquel que hemos conocido Semejante a nosotros en su humanidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos para escuchar la palabra Esta lectura tomada del libro de Isaías Es el primer cántico del siervo de Yahvé El elegido por Dios Y formado por él para traer la justicia a las naciones Escuchemos Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Mirad a mi siervo a quien sostengo Mi elegido a quien prefiero Sobre él he puesto mi espíritu Para que traiga el derecho a las naciones No gritará No clamará No voceará por las calles La caña cascada no la quebrará El pábilo vacilante no lo apagará Promoverá fielmente el derecho No vacilará ni se quebrará Hasta implantar el derecho en la tierra Y sus leyes que esperan las islas Yo el Señor te he llamado con justicia Te he cogido de la mano Te he formado Y te he hecho alianza de un pueblo Luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios Aclamad al Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Postraos ante el Señor en el atrio sagrado El Señor bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria ha tronado En su templo un grito unánime Gloria El Señor se sienta por encima del aguacero El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz La segunda lectura es un resumen de la enseñanza sobre Cristo Quien fue bautizado y ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo Por eso, tuvo el poder de proclamar el reino de Dios Y de curar a los enfermos Porque Dios estaba con él Escuchemos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo Está claro que Dios no hace distinciones Al ser tal que lo teme y practica la justicia Sea de la nación que sea Envió su palabra a los israelitas Anunciando la paz que traería Jesucristo El Señor de todos Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos Cuando Juan predicaba el bautismo Aunque la cosa empezó en Galilea Me refiero a Jesús de Nazaret Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo Que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Palabra de Dios Se abrió el cielo Y se oyó la voz del Padre Este es mi Hijo amado Escuchadlo El relato del bautismo de Cristo Está tomado del Evangelio de Lucas La escena del bautismo culmina Con una manifestación maravillosa Se abre el cielo Desciende sobre Jesús el Espíritu Santo Se oye la voz del Padre Que anuncia la afiliación divina de Jesús Y su complacencia en su Hijo Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor Jesús es, Jesús es, Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Si no sería Juan el Mesías Él tomó la palabra y dijo a todos Yo les bautizo con agua Pero viene el que puede más que yo Y no merezco desatarle la correa de sus sandalias Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego En un bautismo general Jesús también se bautizó Y mientras oraba se abrió el cielo Bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma Y vino una voz del cielo Tú eres mi Hijo, el Amado, el Predilecto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense, mis hermanos Esta bisagra que sirve para cerrar El tiempo de Navidad y abrir ahora Lo que sería la vida pública de Jesús Es el bautismo del Señor Una fiesta que incluso en la Iglesia Oriental En la Iglesia Ortodoxa es muy valorada Es una de las cuatro principales fiestas Donde el Espíritu Santo en la Iglesia Ortodoxa Tienen grandes autores como Basilio, San Basilio El Tratado del Espíritu Santo Y muchos autores valoran mucho El Espíritu Santo como persona Y meditan mucho sobre esta persona La Iglesia Latina lo ha hecho en los últimos años En los últimos 70, 80, 90 años Ha entrado, ha hecho la experiencia Del Espíritu Santo por medio del Concilio Vaticano II Y de los diversos movimientos apostólicos Que le han dado fuerza Y le han dado resalte a la obra del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el gran tesoro de la Iglesia Si bien es cierto que tenemos que alegrarnos Porque Jesús vino al mundo Y durante todo este tiempo hasta hoy Hemos celebrado el tiempo de Navidad Que es la cercanía de Dios al mundo Ahora va a venir un don por el cual Dios se nos va a hacer todavía mucho más cercano Y la cercanía de Jesús se va a hacer más cercana a nosotros Porque es el don del Espíritu Santo Que va a transformar Y va a orar en el Dios con nosotros Para transformarse en el Dios en nosotros El Espíritu Santo es el don por el cual Ahora Dios no es nuestro compañero de camino Sino que Dios reside en nosotros Y ese don del Espíritu Santo Ya comenzó cuando en María El Espíritu Santo engendra el vientre de María Y con ella aquí viene el Salvador del mundo Por obra del Espíritu Santo es concebido Ahora Jesús no solamente nace Sino que ahora necesita una fuerza Porque Jesús se ha hecho completamente hombre Si Jesús hubiese tenido poderes Desde que era pequeño No habría habido una auténtica encarnación Encarnación significa hacerse uno como nosotros En todo En la debilidad de tener que crecer De tener que aprender Jesús tuvo que aprender Y en el interín se dio cuenta Que Él era el Hijo del Padre Y después En este momento del inicio de la vida pública El Padre se lo da a conocer Se lo da a conocer citando Una parte del fragmento del cántico del Cierro de Yahvé Que hemos leído nosotros en la primera lectura Mi Hijo el predilecto Entonces uno dice ¿Quién será ese predilecto? El Mesías No es solamente el predilecto Es el Hijo Tú eres mi Hijo El predilecto El Amado Con esa revelación En el momento en que el Espíritu Santo Baja sobre Él En un momento en que hay un bautismo Un bautismo general Donde todos están bautizándose Con Juan Bautista En un bautismo solamente de preparación Todo el mundo se está preparando Pero Jesús ya está preparado Todo el mundo está habituándose ya Convirtiéndose Examinándose Tratando de corregir Pero Jesús ya Es frágil Porque se hizo hombre Pero ya es un hombre listo Para que La gracia del Espíritu Santo Comience en Él a actuar Y por esto la gran pedagogía Que nos presenta el libro De la fiesta del bautismo del Señor Es que Hay una palabra que Jesús le va a decir a los suyos Que dice que Los discípulos de Él Iban a hacer incluso cosas mayores que Él Y uno se pregunta ¿Cómo van a hacer cosas mayores que Él? Bueno El bautismo Nos muestra a Jesús débil Pero fuerte en el Espíritu Jesús se hace un hombre débil Como nosotros Pero recibe esa fuerza Para que su ministerio Tenga poder Entonces Él pasó por el mundo Haciendo el bien Como predicó Pedro En la casa de Cornelio En la segunda lectura Porque el Espíritu Santo estaba en Él O sea que Él no curó a ninguno Porque Él era Dios Ni Tampoco echó a un demonio Porque Él era Dios Ni tampoco multiplicó los panes Porque Él era Dios Porque si no ¿Cómo íbamos a hacer algo? ¿Cómo íbamos a hacer eso nosotros? ¿Cómo íbamos a poder hacer señales Si no era Dios en nosotros haciéndolo? Y en Jesús igual Jesús se hace débil Se hace un hombre Verdadero hombre Pero es un hombre lleno de la fuerza del Espíritu Santo Y Dios hace toda la obra en Él De moverlo hacia la fidelidad al Padre Y Él es fiel al Padre Porque el Espíritu Santo los sostenía El Espíritu Santo es el que multiplica panes El que echa demonio afuera La fuerza del Espíritu Santo es la que hace que cure A los que están enfermos A los leprosos Y perdone a los pecadores Él los perdona con la fuerza del Espíritu Santo Claro, Él después resucitado Ya vuelve a tener la gloria Y es ahora Él el que va a dar al Espíritu Santo A los creyentes Pero hoy comienza con el bautismo del Señor Esa fuerza del primero que va a ser movido por el Espíritu Santo Que nos va a enseñar a nosotros Cómo tenemos que actuar Cómo tenemos que actuar Venir a don Juan Bautista Arrepentirnos de nuestros pecados Reconocer nuestra pequeñez Que venga el Espíritu Santo sobre nosotros Y en nosotros hará tantas cosas como hizo el Espíritu Santo Con Jesús Y así ocurrió Después cuando Jesús muere Jesús resucita Y Jesús envía el Espíritu Santo Y se derrama sobre los apóstoles Entonces Pedro Y después Pablo Y después los demás Comienzan a hacer grandes cosas Cosas que no hizo Jesús Por ejemplo Cuenta el libro de Hechos Que cuando Pedro pasaba Tan solo la sombra de Pedro Tocaba a los enfermos Y se curaban ¿Qué era eso? Era la sombra La que curaba No, era el poder del Espíritu Santo Que estaba en Pedro Que usado por el mismo Espíritu Que usaba Jesús Ahora Era un discípulo Que iba a hacer cosas mayores De las que hizo Jesús También tocó Al Tocó al Al enfermo Con la sombra Y lo curaba Otro es Pablo En el capítulo 19 Del mismo Hecho de los Apóstoles Aparece Diciendo Algo así como Dios obraba Grandes cosas A través de Pablo Que incluso Los que le ponían Los pañuelos que había tocado Pablo O que habían sido de Pablo Y se los ponían a los enfermos Y se curaban Y a los endemoniados Y se iban los demonios O sea, fíjense que nada más El pañuelo que había tocado Pablo Ya era usado como punto de contacto En la fe Para hacer esas obras Esa es la fuerza del Espíritu Santo No era el pañuelo Y no era la sombra Era la fuerza Era la fuerza del Espíritu Que también Quiere derramarse Sobre toda la iglesia Y sobre todos los discípulos del Señor La larga fila Historia Y lista de los santos Que tenemos en nuestra En nuestra historia de la iglesia Vemos nosotros Hombres y mujeres Que en las cuales el Señor Hizo grandes cosas Hermosas cosas Cosas extraordinarias Algunos de una manera Otros de otra Pero todas ellas Para mostrar La grandiosidad De la obra del Espíritu Santo En la iglesia El Espíritu Santo ahora Es el que va a dar inicio A la vida ministerial de Jesús Que va a comenzar hoy Fiesta del bautismo Y va a acabar ¿Cuándo va a acabar La vida pública del Señor? El viernes santo Cuando muere La vida pública Vamos hablando Y allí Vemos nosotros Que en el libro En el evangelio de Marcos Aparece Un verbo muy importante Que es el de rasgarse Se abrió el cielo Pero en Marcos dice Se rasgó Esquizomay Se rasgó el cielo Y bajó una voz Que declaró Que ese era El hijo amado del Padre Y así también Cuando muere Jesús Que se rasgó algo Se rasgó el velo del templo Era el velo De un padre Indignado Por la muerte de su hijo En manos de pecadores Entonces por esto Es importante entender Que ahora inicia La vida pública de Jesús Aunque nosotros vemos Que desde que nació Jesús Han pasado pocos días Desde que hemos celebrado La fiesta Porque resumimos Toda la vida pública Hasta los 30 años Todo lo que fue Encontrado en el templo Que si fue Vuelta a encontrar La niñez Que si fue a Egipto Todo esto Se resume En el nacimiento Hasta la vida En la que Él estaba sujeto A su padre A su madre Estaba allí Con ella Pero cuando tenía 30 años Es ahí Recibe Un envío Recibe Un poder Recibe Una unción Recibe al Espíritu Santo En una manera nueva Porque ella tenía El Espíritu Santo Desde que nació El Espíritu Santo Se había derramado Sobre el vientre de María Y ya por obra misma Del Espíritu Santo Desde que nació Ahora ese Espíritu Lo tiene que llenar De poder Hasta Que el Espíritu Santo Después Tendrá que hacer La obra final En Jesús Y va a ser Ese día De Pentecostés Cuando Se sorprenden Que comienzan a hablar En lengua Los discípulos Y dice Ese Jesús Predica Pedro En Hechos 2 32 y 33 Ese Jesús Que ustedes mataron Ese ha resucitado Y Dios lo ha llevado A lo más alto del cielo Y desde allí Ha derramado El Espíritu Santo Sobre nosotros Ese es Ahora Ha recibido El Espíritu Santo Y lo ha derramado Sobre nosotros Ese es El don del Espíritu De la glorificación El Espíritu Santo Glorificó a eso Lo levantó Entre los muertos Y lo sentó Y lo sentó A la derecha Del Padre Todo eso ocurre Por la obra Del Espíritu Santo Anunciado Por los discípulos En el capítulo 2 De Hechos de los Apóstoles Que después Pablo Los va también A ratificar En Romanos 8 11 va a decir Que ese Espíritu Santo Que recibió Que levantó a Jesús De entre los muertos Que si habita en nosotros También ese Espíritu Santo Nos levantará A nosotros Dará vida A nuestros cuerpos mortales Romanos 8 11 Esa es la belleza De la obra Del Espíritu Santo Por eso ahora Vemos caminar a Jesús Con un ministerio poderoso Y es Ver a un hombre débil Pero fuerte en el Señor Fuerte en el Espíritu Y es esa La gran enseñanza Para nosotros Que somos débiles Uno más que otro Pero muy débiles todos Uno más que otro Pero somos frágiles Pero en las manos de Dios Ahora Dios Puede tomar Nuestra fragilidad Y puede hacer Lo que decía San Pablo Cuando soy débil Entonces soy fuerte Porque reside en mí La gracia de Cristo Esa gracia Es la que me hace ser fuerte No es ni siquiera Un entrenamiento De Desarrollo muscular No puedo comprar la gracia No es ni mi dinero No es ni mi fortaleza Ni es mi inteligencia La que es capaz De hacerme fuerte La fuerza en el Señor Viene del Espíritu Santo Por eso Este día de hoy Es una gran pedagogía Para todos los bautizados Para que renueven su bautismo Para que encuentren En el bautismo Esa fuerza Para que encuentren En el bautismo Una renovación Del don del bautismo Que recibimos nosotros Yo me atrevo a preguntar Y la gran mayoría De los televidentes Y de los que están aquí La gran mayoría Estoy seguro Que no tiene idea No se acuerda Ni sabe cuál es la fecha De su bautismo La mayoría No lo sabe No levanten manos Ninguno Porque la mayoría Hemos dejado De celebrar El bautismo Y si dejamos De celebrar El bautismo Dejamos de celebrar Ese don Que movió a Jesús Con poder Hacia una vida Pública Llena de gracia Y de unción Ese día Nacimos de nuevo Y aunque yo era Muy pequeño O no Yo espero Que ahora vayamos Al acta de bautismo Y comencemos a decir Ah mira fue tal día Y celebre Cada año Renueve su bautismo Este es un día Para el que no se acuerda Para renovar el bautismo Hoy Porque el bautismo del Señor Es a fin de cuentas Mi propio bautismo Porque el mismo Señor Que fue bautizado Y recibió el Espíritu Santo Ese mismo Señor Me va a dar el Espíritu Santo Cuando yo sea bautizado Un ministro Me bautizó Y ese día Recibí el Espíritu Santo Y tengo que aprender A gozarme en ello Y si el Espíritu Santo Todavía No ha hecho toda la obra Entonces necesito Una renovación De ese gran regalo Señores Tenemos Una bendición Con el bautismo El don del bautismo Es necesario Renovarlo Utilizarlo Frecuentemente Hay una historia Que no me canso de contar Y que vuelvo a contar hoy Una vez Había una vez un señor Llamado Venancio Don Venancio Vivía en México Era un inmigrante español Llegó de España a México Y allí vivía Y se casó Con su mujer Una mexicana Sus hijos mexicanos Y allí estuvo Por años Viviendo en México Hasta que finalmente Tenían ya años de casados Y la mujer le dijo Viejo Venan Le dijo Venan ¿Por qué no vamos nosotros A España A la tierra patria A conocer tu patria Para que sus hijos Nuestros hijos Conozcan la madre patria La madre que te dio Nacimiento a ti Y él Que él era uno Muy trabajador Pero era una persona Que ahorraba mucho Siempre estaba ahorrando Y la mujer le dijo Pero déjate un día Un viaje Vamos a darnos Un gusto Tú has estado años Y años trabajando Vamos a darnos un gusto Está bien Él compró entonces Los billetes del barco Iban a ir En trasatlántico Pero entonces Mandó a la mujer Que no iban a ir Al restaurante Porque iba a hacer Mucho dinero Que quería ahorrar Y que tenía que llevar Queso Que tenía que llevar Funda de jamón Y de todas las cosas Que tenía que llevar comida Y así pasó Se montaron en el barco Y los venancitos Estaban todos En su cuarto Con su queso Ya al final Estaban hartos De que le salió Le salía el queso Por todos lados Ya estaban cansados Pero ahí estaban viviendo En ese transporte Que iba hacia España Se anunció Que finalmente Al día siguiente Llegaba el barco A España Y le dijo entonces La mujer Viejo Una noche Aunque sea Vamos Ya estoy harto De queso Ya todo el mundo Me está diciendo Que olemos a queso Nada más Así que vamos a ver Si una noche Vamos a cenar Aunque sea En el restaurante Una noche Para celebrar Que estamos llegando A la madre patria Y él dijo Pues está bien Vamos entonces Y agarró Y fueron a la cena Y cuando llegan a la cena Y el encargado Del restaurante Puede ver sus billetes Y decir Ah caramba Y no los hemos visto En todo el viaje aquí ¿Por qué no han venido aquí? Bueno no han podido Bueno pues ya Pasen Esto está incluido En el pasaje La comida todos los días Así que pueden pasar Que pena que no hayan venido antes Entonces Querían matar a Venancio Por su tacañería Pero eso es lo que nos pasa A nosotros Nuestro boleto Es un boleto De cinco estrellas Es el bautismo Y a veces lo tenemos guardado ahí Y no hacemos uso del bautismo Y el señor Muchas veces se preguntará ¿Por qué no ¿Por qué no diste De comer al hambriento? ¿Por qué no ayudaste a este? ¿Por qué no Fuiste a visitar a tal? Y nosotros Nosotros de tacaños Hemos guardado El billete del bautismo El regalo del bautismo Que nos da la fuerza Y nos da la capacidad Para hacer uso de él De una manera esplendorosa No nos perdamos La alegría del bautismo Pero nos vemos el bautismo Y saquemos el mayor partido Imagínense Pobre Venancio Que después Se dio cuenta Que ha estado Toda la vida Viviendo como si estuviera En tercera clase Y él era de primera clase Los bautizados Somos profundamente Bendecidos con ese bautismo Y mucha gente Que ha recibido ese don No sabe celebrarlo No sabe alegrarse De ese don del Espíritu Ese don que produce El bautismo Esa inmersión En el Espíritu Santo Que llena el corazón De alegría De paz De gozo De amor Mansedumbre Magnanimidad Y todos los frutos Que pueden darse En nuestra vida Frutos de la obra Del Espíritu Santo Hoy es un día Muy del Espíritu Ese es el día En que el Espíritu Santo Llena a Jesús De una fortaleza Y nos da esperanza Para poder vivir La nuestra Si alguien quiere vivir Una vida más recta Una vida Santa Una vida Llena de fuerza Llena de dones Del Espíritu Pues entonces Tiene que abrirse Ese don Ya lo tiene Ya lo tenemos dentro Ya hemos sido bautizados Ahora lo que tenemos que hacer Es renovar Y sacarle A la fuerza Y el partido A todo ese don A toda esa energía Que produce el Espíritu Santo Energía espiritual Que produce el Espíritu Santo En nuestro interior Me acuerdo yo En una fiesta No fue en esta No fue ahora En los reyes de ahora Hace unos años atrás Tengo un sobrino Sobrinito Que óigame Le regalaron El famoso Camioncito Que tanto quería En la fotografía de afuera Era el camioncito Se veía lleno de luces Porque era un camioncito Que comenzaba a caminar Y sacaba todas las luces Y él estaba esperando Estaba deseando Que le dejaran eso A los reyes Finalmente Feliz con eso Y ese muchacho No se imagina Ese día En esa época No se trabajaba El 6 de enero Nada Y estábamos Era en En el interior Cerca de Jarabaco Y entonces Le han puesto eso Y de repente A buscar pilas Eran de las pilas cuadradas Señores Ese muchachito Se quedó esperando Ese camioncito estaba allí Y no se movía para nada No se imaginan El drama que hubo Porque no aparecieron Ese día 6 de enero No aparecieron las pilas cuadradas No apareció La energía para mover Eso tan bello No apareció Hubo que esperar Al otro día Para poder ver El camioncito ese Moverse Y sacar todas las luces Que se haya sacado Bien Nuestra vida es igual Hemos sido hechos Para dar mucha luz Hemos sido hechos Para brillar Pero hace falta La fuerza Porque si no tenemos El Espíritu Santo Estamos sin pilas Como ese camioncito Muy bello Pero paralizado Nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestra caridad Paralizada completamente Pero si el Espíritu Santo Viene y nos pone La pila El Espíritu Santo Nos da esa fuerza Nuestra vida puede brillar Y puede dar mucha luz A los demás Nuestra luz Nuestra vida Nuestra luz puede ser De gran consuelo Para mucha gente Podemos ser Los verdaderos discípulos Del Señor Por eso Fue de gran consuelo Para ese pueblo Cuando vio a Jesús Lleno del Espíritu Santo Y de ahí comenzó Un ministerio grandioso Pero Jesús espera De todos los suyos También ministerio Jesús espera De todos los suyos Un servicio Un servicio En el que brille Esa gloria En el que brille La gloria de Dios Por eso Y nadie puede decir Que yo soy demasiado Pecador Para eso No estamos hablando De eso Estamos hablando De que tenemos que Someter todas nuestras fallas Al Señor Él nos perdonará Él nunca va a negar El perdón a nadie Pero entonces Renovaremos Con una fuerza Muy particular La gracia Que ese día recibimos Del bautismo Esa pila Porque el que está bautizado Ya le pusieron la pila Pero no se mueve Entonces falta El botoncito Que dice On Adelante Entonces Los bautizados Tenemos pila dentro Y no nos movemos Hace falta Renovar Ese bautismo Con ese On En nuestra vida espiritual Y nuestra vida espiritual Se moverá Y dará gloria Al Señor Demos gracias al Señor Por esta fiesta Esplendorosa El bautismo Que celebra La iglesia oriental Y también La celebra La iglesia occidental La iglesia latina Demos gracias al Señor Porque ese día fue grande Inició un ministerio Que cambió El mundo entero Ojalá Que el fruto De ese ministerio También acabe Transformando nuestra vida Y todos nosotros Los televidentes Y toda la república Y el mundo entero Nos pongamos la pila Para que Cristo Brille a través Nuestro Amén Nos ponemos de pie Vamos ahora A profesar nuestra fe Unidos a todos Los creyentes del mundo Y diciendo todos a una Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra De todo lo que sirve Lo que sirve Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó El tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Tendrá tu gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Reciba una misma oración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Hermanos en este tiempo En que se ha manifestado La bondad de Dios Nuestro Salvador Hecho hombre Elevemos nuestras súplicas Confiando No en las obras De nuestra justicia Sino en la infinita misericordia De Dios Que es nuestro Padre Para que todos los bautizados En Cristo Amados y elegidos De Dios Ungidos por el Espíritu Santo Pasemos Como Cristo Haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal Roguemos al Señor Y logramos Por ellos Para que los padres cristianos Al presentar a sus hijos Para el bautismo Sean conscientes De su responsabilidad De transmitirles La vivencia de su fe Roguemos al Señor Te rogamos Por ellos Para que los niños Experimenten el cariño Y la alegría Y crezcan de tal manera Como verdadera esperanza Del mundo Roguemos al Señor Te rogamos Por ellos Para que los que viven Sin una luz Que les guíe Nosotros sepamos Darles el gesto La palabra Que les ayude eficazmente Roguemos al Señor Te rogamos Por ellos Para que nuestros trabajos Quehaceres Obligaciones Cargos Imitemos a Cristo Que no vino a ser servido Sino a servir Roguemos al Señor Te rogamos Por ellos Presentemos al Señor A todos los televidentes Y a todos los que están aquí presentes Para que el Señor a todos Nos bendiga Y nos ayude Nos renueve en la fe Y podamos gozarnos Del don inefable del Espíritu Por medio del bautismo Roguemos al Señor Te rogamos Señor Dios nuestro Que te encomiende nuestra súplica La Virgen María Que mereció llevar en su seno Al Dios hecho hombre Jesucristo El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino y con el pan Que consagraremos Y ofreceremos Y que hemos de comunicar Este es el momento Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque su palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar tu mesa Se renueva el gozo de saber tu amor Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar tu mesa Se renueva el gozo de saber tu amor Y que al preparar tu mesa Se renueva el gozo de saber tu amor Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De sus manos Este sacrificio Para la alabanza Y la gloria de su nombre Para que el sugerimiento De todas sus santidades Amén Recibe Señor Los dones que te presentamos En este día En que manifestaste A tu hijo predilecto Y haz que estas ofrendas De tu pueblo Se conviertan En aquel sacrificio Con el que Cristo Purificó el pecado del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque en el bautismo De Cristo en el Jordán Has realizado signos prodigiosos Para manifestar El misterio del nuevo bautismo Hiciste descender Tu voz desde el cielo Para que el mundo Creyese Que tu palabra Habitaba entre nosotros Y por medio del Espíritu Manifestado en forma De paloma Ungiste a tu siervo Jesús Para que los hombres Reconocieran en él Al Mesías Enviado a anunciar La salvación A los pobres Por eso Como los ángeles te cantan En el cielo Así nosotros en la tierra Te aclamamos Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Dios del universo Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana En lo alto del cielo Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana En lo alto del cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana En lo alto del cielo Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes y bendigas Estos dones Este sacrificio santo Y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu iglesia Santa y católica Para que le concedas La paz La protejas La congregues en la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro obispo Nicolás de Jesús Y todos los demás obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe católica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos Aquí reunidos De los televidentes Y de todos nosotros Cuya entrega y fe Bien conoces Por ellos Y por todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio Alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la iglesia Para celebrar el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Veneramos la memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo La de su esposo San José La de los santos apóstoles Y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Felipe Bartolomé Mateo Y la de todos los santos Por sus méritos Y oraciones Concédenos en todo Tu protección Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda De tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz Nuestros días Y líbranos De la condenación eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice y santifico Padre esta ofrenda Haciéndola perfecta Espiritual y digna de ti De manera que sea Para nosotros Cuerpo y sangre De tu Hijo amado Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera de su pasión Tomó pan en sus santas Y venerables manos Y elevando los ojos Al cielo Hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomá Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Bendicamos Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz Glorioso En sus santas Y venerables manos Y dando gracias Te bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomá Y bebé Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mira A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Todo Nombre A Jesús El Señor Al Cordero Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Nombre Mis hermanos y hermanas Jesús está presente aquí Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Programamos Resurrección Por eso Padre Nosotros Tus siervos Y todo Tu pueblo Santo Al celebrar Este memorial De la muerte Gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa Resurrección Del lugar De los muertos Y de su Admirable ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios de gloria Y majestad De los mismos Bienes Que nos has dado El sacrificio Puro Inmaculado Y santo Pan de vida Eterna Y cáliz De eterna Salvación Mira con ojos De bondad Esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro padre En la fe Y la ablación Pura De tu sumo Sacerdote Melquisedec Te pedimos Humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Se ha llevado A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Para que cuantos Recibimos el cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí de este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuérdate también Señor De tus hijos Que nos han precedido Con el signo De la fe Y duermen Ya el sueño De la paz A ellos Señor Y a cuantos Descansan en Cristo Concederse el lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Siervos tuyos Que confiamos En tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Bernabé Ignacio Alejandro Felicidad Perpetua Y la de todos los santos Y acértenos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigue creando Todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Llenos de alegría Porque somos hijos del Padre Ese Padre que envió a Jesús Y le dio su espíritu Que también nos lo da a nosotros Digamos confiadamente La oración tan hermosa Que Cristo Jesús nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Y definitiva venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que has dicho a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No miren nuestros pecados Señor Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda a tu iglesia La paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Mis hermanos y hermanas Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con su espíritu Léense fraternalmente la paz Quiero darte la paz La paz que Dios nos da Que Cristo trajo Como un regalo Quiero darte la paz La paz te doy a ti mi hermano La paz que Dios me regaló En un abrazo a ti te entrego La paz que llevo en mi corazón Recibela 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 Que esta es la paz Que el mundo no te puede dar Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mis hermanos y hermanas Aquí está Jesús el Señor Él es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo De hecho son nosotros Los invitados a esta mesa Sente que no nos olvide Que estés en casa Pero una palabra Que no nos olvide Que estés en casa Pero una palabra que no nos va a dar Para sanar Cueve pasada Aquí está No hay problema Amén 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 Cuerpo de Cristo. 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 Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro hoy a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, rompe mi vida y mis pasos, lléname. Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro hoy a tu presencia, cambiarás mi corazón. Quiero proclamarte a ti, ser testigo de tu amor, entra y transforma mi vida, lléname. Señor, te damos gracias, porque somos el pueblo de los bautizados. Señor, en función del bautismo que recibiste, por la fuerza de ese ministerio que impulsó a que a lo largo de los siglos bautizaran a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según tu mandato. Formamos parte de esta familia de los bautizados. Hemos recibido el espíritu de adopción que nos permite llamarte Amá, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a que esa fuerza del bautismo se mueva en nosotros y mueva nuestra vida a la caridad, a la esperanza y a la fe. Gracias, Señor, por ese gran regalo y permítenos celebrarlo, celebrar contigo el don del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. ¿Oremos? Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos los presentes, los televidentes. A partir de hoy termina el tiempo de Navidad. Ahora comenzará las vestiduras a tener color verde, que simboliza el tiempo ordinario, el tiempo del ministerio de Jesús y la vida pública suya. Así que durante el tiempo verde vamos a ver a Jesús en las diversas facetas de su vida pública. Pero hasta el día de hoy hemos celebrado la Navidad y con ello damos gracias al Señor. Y pidamos que esta celebración de Navidad sea de profundo y abundante fruto para nosotros. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Bautízame Señor con tu espíritu, bautízame Señor con tu espíritu, bautízame Señor con tu espíritu. Bautízame Señor con tu espíritu, bautízame Señor con tu espíritu.